Bueno, acá vamos a tener una reunión en Xinjiang Pie Masajes, buena reunión, pueden venir cosas buenas, vamos a ver qué onda, hay que hacer una segunda reunión y ahora al TeamSkin a grabar un poco de contenido. Me temen una buena reunión, se le hacen un par de cosas fáciles. ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros estamos dentro de los que tienen todos los sistemas como para agarrar y no comer carne y los que son omnívoros como muchos dicen, no somos omnívoros no, si te puedes saber los gorilas, los chimpancés como estaron viendo nosotros tipo el 2% debe ser carne lo que comen y después los que son omnívoros de verdad, como un fucking oso, si están hechos para agarrar y comer carne y también pueden comer frutas, pueden comer otras comidas y no solo carne pero no es que somos fucking omnívoros no estamos hechos para comer carne así que eso es algo que está bueno tenerlo en cuenta yo personalmente me arreglo con las proteínas de suro y leche a pleno, también como claras de huevo y algunos de otros huevos también, pero no no mucho más que eso entonces, esas son las cosas más importantes que uno debería tener en cuenta no lo quiero agarrar mucho más si tienes preguntas, lo que sea, ah bueno y si te vas a pasar al vegetariano bueno, te vas a ser vegetariano vegetariano o vegano tenés que aprender mucho porque no es tan fácil quizás hay vitaminas que necesites suplementar como la vitamina B12 pero bueno, hasta podemos empezar a hablar mucho de eso espero que te haya salido el post y pues si te dale me gusta compartilo si te gustó mucho y pensás que tenés un amigo o amiga que le puede venir bien esto para hacer cuántas proteínas comer que vos se tenés en cuenta cuando comés proteínas no mucho más que eso para no hacerlo largo y hasta la fucking próxima chau 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 ¡Suscríbete!